Hola y bienvenidos de nuevo Lo primero es sacar la impresora de la caja Después le quitamos los plásticos Siguiendo las instrucciones que traen presas Alistamos el tóner y lo metemos Conectamos la impresora Con un cable USB conectamos el computador a la impresora La prendemos La primera opción es Utilizar el disco que trae la impresora Así que lo metemos en el computador Y luego ejecutamos el archivo autorun Que está dentro del CD La segunda opción es abrir nuestro explorador Por ejemplo en este caso Mozilla Y con ese explorador vamos a ir a la siguiente dirección que les voy a dejar debajo en los comentarios Que es la página de HP La página de la impresora Y ahí vamos a la sección que dice Descargar drivers Le damos go Luego de eso Seleccionamos nuestro sistema operativo Aquí arriba donde dice change Ahí podemos seleccionar nuestro sistema operativo Para descargar el driver que necesitemos Buymos Aquí arriba Aquí arriba No Seleccionamos nuestro sistema operativo Ahora vamos donde dice Basic Drivers Y descargamos el que dice Driver Le damos Download y empieza a descargar Le damos donde dice Download Only Y luego le damos Guardar Archivo Esperamos a que termine de descargar Luego lo abrimos Bueno, aquí le damos Siguiente Le vamos a aceptar los términos Y le seguimos dando Siguiente Aquí se demora un poquito cargando Ahora le damos acá en la tercera opción La que dice Configurar por primera vez mediante Wi-Fi Y le damos Todo Automático Buscar Automáticamente las impresoras Acá nos aparece esta impresora Entonces seleccionamos la impresora que queremos Que es nuestra M26 Y luego le damos Siguiente Subtítulos por primera vez Y luego lo damos Listo, ahora le damos finalizar y ya con eso podemos utilizar nuestra empezora por wifi, no tenemos que conectarla con cable, o sea que ya podemos desconectar nuestro cable USB para poder imprimir en la pantalla de la impresora aparece un número que es la dirección IP para este no es necesario conectar mediante cable USB lo que vamos a hacer es seleccionar la segunda opción la que dice conectar mediante red wireless y le damos detectar automáticamente y como ven nos busca automáticamente nuestra impresora así no esté conectada mediante USB como ven aquí nos aparece y luego le damos next y aplicamos los siguientes pasos igual que con el otro procedimiento y bueno amigos eso ha sido todo por este tutorial espero les haya servido espero que les haya funcionado si les gustó, si les funcionó no olviden darle me gusta ahí en el botoncito con pulgada arriba y dejar un comentario muchas gracias por su atención y colaboración yo soy Rafa GQ 2013 y espero tengan un excelente día con el botón theological que está yendo gracias no olviden thì